Cadena Internacional presenta Hola amigos, bienvenidos al programa Somos Armonía con Jackie Asiain Y tenemos una vez más este programa Para mí es divertido, de mucho conocimiento Y saber cosas que estaban ahí dormidas Y que vamos despertando poco a poco Así que el día de hoy, bueno, volví a invitar a Lourdes Magaña Y que nos va a estar hablando referente a lo que es el poder mental Eso que a mí me encanta del poder de la mente Y que es de verdad sumamente poderoso Valga la rebusnancia El poder de la mente es sumamente poderoso Porque lo vamos a ocupar a nuestro favor Pero además no va a ser como a grito y a sombrerazo Sino al estilo Lourdes Magaña Y nos vamos directamente Bienvenida nuevamente Muchas gracias Lourdes, yo fascinada Fascinada de tenerte Fascinada de aprender contigo Tú sabes que en este aprendizaje Dicen, dicen Que aguas con los falsos maestros Y efectivamente en el camino podemos encontrar Algunos maestros Que no viven acorde de lo que dice Eso que me estás diciendo Y que estás predicando Lo estás realmente haciendo Entonces vamos a hablar de todo esto Pero que sobre todo saber Que lo que estamos haciendo nosotras Pues lo estamos viviendo Y esto le queda clarísimo también Porque fuera de cámaras Te platicaba un poco de mi vida Bueno, ella sabe mucho de mi vida ¿Qué les platico? La verdad es que Llorar, reír, agradecer Bendecir Y todo esto Bueno, también es mi trabajo semanal Este es un trabajo semanal Porque me doy permiso Para poder trabajarme Mentalmente Emocionalmente Físicamente Y energéticamente Y no hay otra forma de hacerlo Más que empezando Por uno mismo Así que en este momento Cedo los micrófonos completamente A Lourdes Magaña Para que nos des nuevamente Un aprendizaje Completísimo de vida Muchas gracias El día de hoy Me gustaría hablar mucho De la energía del pensamiento Es un tema Que es Aparentemente es muy sencillo Muy suave de llevar Pero que tiene mucha fuerza Nosotros sabemos Que el pensamiento Genera Una energía Entonces Esos pensamientos Pueden ser de una energía alta Y rápida Que son los positivos Y otros pensamientos Son de energía baja Y lenta Habíamos hablado En las leyes universales Que la Entre más alta vibración Es más rápido Y entre más baja vibración Es más lento El pensamiento Funciona de esta manera Nosotros Cuando tenemos Ocupamos la energía Del pensamiento Vemos por ejemplo Todas las cosas Tienen energía Nosotros somos Millones y millones De átomos de energía Entonces si yo Por ejemplo Este anillo Pues está sólido Pero si yo lo mando A analizar Voy a ver que Dentro de esto Hay Neutrones Plutones Todo lo que la física Nos enseñaron Pero La física cuántica Dice que Si vamos más profundo Esa energía Bueno Ahí vamos a encontrar Electrones Es una cantidad De energía Absoluta Vemos sólidas Las cosas Pero todo Todo en el universo Es energía Entonces La energía del pensamiento La tenemos que aprender A trabajar Es por ejemplo Que yo te digo Toma este millón de pesos Para que te compres Lo que tú quieras Ay Aquí lo tengo Y aquí me lo voy a comprar Entonces tú llegas A una tienda Muy famosa Y ves una alfombra Dices Ay Esa alfombra Está horrorosa Está horrible Yo no sé Pero cuesta 500 mil pesos Y dices La mitad de De lo que De lo que tengo Para esa Bueno Me lo voy a llevar Y entonces vas Y buscas unas lámparas Unas lámparas horribles Y dices Ay Esas lámparas Están bien feas Pero hacen juego Con la Con la alfombra Que me acabo de comprar Entonces Por favor Mándemelas a la casa Y así vas comprando Cosas que no te gustan Y te las estás llevando A la casa Esa energía Que tú estás utilizando Para hacer la compra Para mandarla a tu casa Es la misma energía Si pensaras positivo A lo que voy es ¿Por qué Tienes que comprar Cosas negativas Y llevártelas A tu casa? Si la misma energía Vas a gastar En un pensamiento positivo ¿Por qué llenar Tu cosa de cosas Tu casa de cosas Que no quieres En lugar de De tener Cosas Que sí quieres El ejemplo Está así Si yo estoy comprando Cosas Que no quiero Y tengo una casa Llena De cosas Que no quiero Esa energía Es de puras cosas Que no quiero Entonces Esa energía Yo la puedo utilizar En cosas Que sí quiero Así es el pensamiento Estamos llenos Aquí en la azotea De cosas Que no queremos Pero están ahí Y ya las compramos En lugar De llevar ahí Las cosas que sí queremos Las cosas que sí Que sí nos van a producir Mejores cosas ¿No? Entonces A lo que voy es ¿Por qué llenar la cabeza De cosas que no queremos? ¿Por qué utilizar ese dinero En cosas que no queremos? Entonces vamos comprando ideas Vamos comprando ideas Que se van acumulando En la mente Y entonces Resulta que Hoy digo Ay, me duele la garganta Creo que me va a dar No Ay, estoy mormada Me va a dar gripa Híjole Mañana martes Voy a amanecer Yo creo que ya Con la garganta mal El miércoles Híjole Yo creo que voy a tener Fiebre Entonces Me voy a sentir muy mal Entonces yo creo que Me voy a tomar el viernes Entonces ¿Qué pasa? Ya se quiere tomar el viernes Y estamos al lunes ¿Por qué? Porque ya compró Una bola de pensamientos Y claro ¿Qué hace la mente? Va a responder Te va a dar fiebre Te va a bajar a la garganta Te va a dar bronquitis O sea, la mente Responde Al pensamiento Que tú tienes Entonces Si tú tienes Un pensamiento De baja vibración Pues está ahí Ya lo compraste Entonces ¿Qué tengo que hacer Para sacar Toda esa basura Que está en mi mente? Para sacar Esa basura Que está en mi mente Lo que tengo que hacer Es empezar a sacar La basura A desprogramar Esa basura Y no está tan fácil Porque esa basura A lo mejor Ya tiene demasiado tiempo Y ya la hiciste Una creencia Las creencias son Bueno, si te descalzas Te vas a enfermar Y realmente Te vas a enfermar Entonces los pensamientos Funcionan A nuestro favor Pero normalmente Estamos llenos De pensamientos Que no nos hacen crecer Que no nos hacen Mejor persona Como tú decías No es que seamos perfectos Ni que seamos maestros Dice El maestro te enseña El camino El alumno es el que Lo tiene que recorrer Entonces encontramos En el camino Maestros de muy altas Vibraciones Y nos dicen Mira, por ahí es el camino Pero ellos no pueden Caminar por ti Nosotros tenemos que estar En un estado de paz ¿Qué es lo contrario A la paz? Pues el ego ¿Qué es el ego? El ego es vivir Para afuera Es Lo que los otros Piensen de mí Hablar en voz alta Hacer la acción En voz alta Que todo el mundo se entere Que estoy haciendo Que estoy tornando Que estoy este Ayudando a los niños Minus válidos Que estoy en una asociación Bla, bla, bla O sea, todo lo que haces Hacia afuera Eso es lo que le importa Al ego Y el ego te dice Tú eres todo esto Esta casa preciosa Este coche Estas alhajas Todo eso Y tú eres más Y te mereces más Y más Y más Entonces el ego No tiene saciadero El ego Siempre está creando Necesidades ¿Por qué crea necesidades? Te hace sentir Que necesitas Este coche Te hace sentir Que necesitas Ese restaurante Te hace sentir Que necesitas Tal o cual cosa Entonces empieza Empieza a crear Necesidades Pero las empieza a crear Porque Luego me dice Bueno, pero entonces ¿Cómo le vamos a hacer Con esta ley de pensamiento? Tendríamos como que Quitarnos toda la memoria Ahora El problema aquí es Que los pensamientos Si nos atraen Enfermedades Desarmonías Carencias Porque siempre Estamos en eso En lugar de decir Soy abundante Estoy en un pensamiento Positivo Estoy pensando No sé si voy a terminar El mes Tengo miedo A mi vejez Este Tengo miedo A que no me alcancen Las cosas ¿Sí? Entonces ¿Qué está haciendo El ego? Hay un ego positivo Pero hay un ego Que te hace Aterrorizarte Por el futuro Y el futuro No existe El futuro es hoy Hoy es el momento Entonces Si nosotros Estamos fomentando La energía positiva Del pensamiento Es que no hay fe Entonces Yo hace rato Te comentaba ¿No? Por ejemplo Los pájaros En la mañana Cuando empiezan A cantar Tienen esa certeza Absoluta De que va a amanecer Ellos no tienen Absolutamente Ninguna duda Que va a amanecer Porque ellos Conocen la naturaleza Y saben que viene El amanecer Nosotros siempre Estamos dudando Ir a amanecer ¿Cómo ir a amanecer? Entonces Yo les invito Que en casa Se tomen una foto De sus uñas O de sus pestañas O de su cabello Y verán que para mañana Ya es un poquitito Más grande Más larguita la uña Más largo el cabello Pero no nada más a mí A ti A todos A todos Los que estamos aquí Quiere decir Que esta energía universal Está implícita En todo el universo Y no nada más es exclusiva Para unos Es para todos Por eso dice Todos somos uno Porque venimos De esta energía Lo dice el Génesis En el Torah Que dice La primer ley Dios creó los cielos Y la tierra Entonces En el artículo El artículo Dios mío En el versículo Treinta y dos Dice Y él vio su creación Ya había hecho al hombre Y quedó feliz Porque su creación Era perfecta Entonces Imagínate Que somos perfectos A imagen y semejanza De este universo Y nosotros estamos Dudando Siquiera Que vamos a comer O que vamos a tener O que no vamos a tener Yo creo que lo más importante Es la fe Y la fe solamente La da la certeza Que estamos conectados Con la fuente La fuente Es esa parte Infinita Dice El infinito No es ni chico Ni grande Es infinito Es esa fuente Increíble De lo que todo nace De lo que todo De lo que todo funciona Entonces En esta fuente Si yo me separo De la fuente Y tiro un vaso De agua Y le digo A ver esta agua Como eres de la fuente Ahora vas a crear Y vas a preservar La especie aquí Y te dice Pues aquí no puedo Porque ya está separado De la fuente Pero Al final Se va a convertir En vapor Y va a regresar A la fuente Porque no tenemos otra Tenemos que regresar A la fuente Somos parte De la fuente Somos la fuente En una palabra Entonces Si no entendemos Que somos Esta parte De la fuente Y que el universo Canta para nosotros ¿Por qué Malgastar Esa energía En pensamientos Que no nos hacen Mejores personas? Yo siempre he dicho No venimos aquí A ser los mejores Aquí venimos a ser mejor Que hace rato Exactamente Fíjate Porque hay gente Y con lo que tú Estás haciendo No con lo que le gritas Al mundo ¿Qué haces? Le gritas al mundo Diciéndole O tratas de dar Una imagen De que eres Una muy buena Persona O eres buenito O eres buenita Y que perdonaste Y que no perdonaste Etcétera Pero en realidad Que habita En tu corazón Porque no te puedes Engañar a ti mismo No hay forma De engañarte Pero tampoco Hay forma De engañar Al universo O a la energía Y por eso Atraemos Lo que atraemos Entonces La gente también Que dice Híjole Es que de verdad Me ha pasado Me han dicho esto ¿No? Ay doctora Es que ¿Qué cree? Lo que últimamente Me pasa Desde que yo Bueno He atraído Desde que me divorcié No sabe Cuánta gente Se me acerca Para que yo Le dé consejos De divorcio Y hay tanta gente Que puedo escuchar Y digo ¿Qué estás atrayendo? ¿Qué estás atrayendo? O por ejemplo Mujeres que también He escuchado Que dicen Es que todos Los novios Que me tocan Son alcohólicos O son golpeadores ¿Has escuchado esto? El hecho es Imagínate el decreto Que tú estás diciendo Yo siempre Atraigo a hombres De tal o cual Característica Yo A mí siempre Me pasa esto A mí siempre Me pasa aquello Entonces eso Ya se convierte En un decreto Un pensamiento De baja vibración Dura más tiempo En la mente ¿Por qué? Porque tiene una vibración Muy baja Y casi no se mueve Por ejemplo Vamos a ver que Está un cuarto Totalmente oscuro Y llega la luz Y se acabó La oscuridad En ese momento Justamente Un pensamiento Amoroso Alto Es muy rápido Y entonces Se refleja En el aquí Y en el ahora Y un pensamiento En el que te mantienes Muy lento Con poco movimiento Lo mantienes Más tiempo Dentro de ti Entonces el universo No sabe de bromas El universo Eso es lo que está generando Eso estás atrayendo Es la famosa ley de atracción Él no sabe de bromas Él no sabe de bromas Él si tú le dices Ay soy una tarada ¿Qué crees? Sí Así de fácil O sea que A ver, a ver, a ver Voy a hacer este cuestionamiento Perdón Lourdes Pero tengo que hacer este cuestionamiento Porque hay gente que de repente Me cuestiona y me dice A ver Jackie Eso de A ver Pide y se te dará Por cierto Saludos nuevamente A mi compadre Odín Dupeirón Que le mando un abrazo enorme Gracias Odín Dupeirón Y bueno Y dice Efectivamente No pide y se te dará Y tú pides Y sigues pidiendo como pendejo Pero nunca se te da A ver ¿Cuál es la distinción Perfecta En este caso Yo le llamo perfecta Pero perfecta Por el nivel vibracional No en la perfección mundana En cuestión A los decretos Que es un pide O pídele a Dios Como si fuera tu padre ¿Cuál es la distinción Por la gente Que no cree en esto? Y por cierto A mi productor Que le mando muchos saludos A Jaime Herrera Que él es Completamente escéptico Pero que le entra Hasta el huevo derecho Y el izquierdo ¿Cómo funciona esto? Por favor Sí Lo que pasa Es que un decreto Es una palabra de poder Porque lo tiene el pensamiento El pensamiento Empieza a generar Se crean Ligas neuronales 21 días de repetir algo Pero el pedir Se tiene que pedir Desde la vibración más alta Tú no puedes pedir Desde tu carencia Porque entonces El universo no lo va a entender Él está Porque tú estás En la carencia Y él sigue manteniéndote En tu carencia Tienes que irte A la parte más alta De la energía Para poder decretar Pero desde la gratitud Pero desde la gratitud Que es la energía más alta Fíjate que hablando de esto A mí me llamó Mucho la atención Que conocí a un pueblito En Asís Y quieren mucho A Francisco de Asís Al santo Entonces él A mí me llama mucho Después del Padre Nuestro Que es estar en esa tranquilidad Y cómo la vamos a conseguir La paz empieza Desde la mente Yo siempre he dicho El que no medita La meditación es una dianoya ¿Qué es una dianoya? Un diálogo interior Mucha gente dice Es que yo No puedo meditar Porque no tengo tiempo Y yo les digo A ver No tienes tiempo ¿Por qué no lo haces en el coche? Mientras vas manejando En lugar de traer la mente Hay que esto Que aquello Empieza En los saltos Tú puedes meditar Exhalar Aspirar Y expirar ¡Ah! ¡Qué rico! Entonces ¿Cuánto dura un semáforo? Pues un minuto Que dure un semáforo Bueno En un minuto Vas a meditar Pero tienes siete semáforos Son siete minutos Claro que cuando te pasas El minuto No falta que te pite ¡Ya! ¡Vieja loca! ¿No? Y eso sí está bien ¿No? Entonces Me encanta México ¡Me encanta! ¡Mes patrio! ¡Viva México! ¡Chihuahua! Entonces Estar en ese estado ¿Qué hace la meditación? La meditación te hace Paz interior Te da la paz que necesitas Porque Te conectas con tu fuente Y dices Yo soy la fuente Ella está en mí Todo funciona en perfección divina Entonces Vas meditando Y vas hablando Con tu corazón Yo te voy a hacer un ejercicio Ahorita ¡En la madre señores! Ok Estoy lista Venga Señálate Ok Se fija que cuando decimos Señálate Siempre señalamos aquí ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué significaría balazo? ¿O por qué no hacemos así? ¿O por qué no hacemos así? Cuando decimos señálate Ah No tengo idea A ver Cuéntame ¿Por qué? Porque aquí está mi yo Porque ahí está tu yo Ahí está tu verdadero ser Ay Qué bonito yo tengo Ajá Si te fijas Estamos Yo no me Ay aquí Los pensamientos Es esto Mira mi Jimmy Por favor Aquí está mi yo Para la gente que sabe Aquí está mi yo Digo que sabe Que me conoce Que este es una Tiene un por qué Y un para qué Pero justo este que me mandé a hacer Hace mucho tiempo Y empecé en el área metafísica Justamente en este punto Entonces es un cuarzo rosa Que es un De hecho es un amatista Transmutante Y con el círculo de plata También este que Digo Haciendo promoción A lo que yo me mandé a hacer ¿Verdad? Pero eso es realmente así Qué linda Muchas gracias Qué bárbara Entonces es Cuando nosotros nos señalamos Tenemos que señalar luces de aquí Desde el corazón ¿Tú has visto a alguien más Que se señale de forma diferente? Digo yo no sabía de este ejercicio Pero Todos nos señalamos así Tenemos ejercicios de energía fabulosos Que si nos da tiempo Los podremos hacer Para comprobarte Porque hay gente que dice Yo no creo que somos energía O yo no sé Cómo funciona la energía Yo tengo unos Ay yo también Yo tengo unos Unos Ejercicios Donde se mueve la energía Y tú dices No puede ser Sí Claro Paleros Porque no puede ser Entonces normalmente hago esto Cuando hay muchísima más gente Yo quiero uno A ver de los De la audiencia Por favor Una persona Que quiera venir La próxima semana Y esté aquí En el programa de televisión Por favor Que sea completamente De los que no creen Por favor De los que no creen Y que realmente O sea No paleros Paleros no me funcionan Uno Así que ese uno Por favor Que me hagas saber Vía inbox Y le hago llegar La dirección Del programa De Aquí en Cadena Internacional Televisión Y puedan venir Al programa Somos Armonía Con Jackie Aciain Y por supuesto Con Lourdes Magaña Y nos hagas el honor De ver Cómo se Cómo se mueven Estos ejercicios Es increíble Ver cómo se mueve La energía Inclusive Hay personas Que tienen el don De mover objetos A veces Lo despedicia Como Uri Gere Que doblaba las cucharas Digo ¿Para qué desperdicias Tu energía? Mejor construir Una energía Mucho más positiva Y productiva ¿No? Entonces nosotros Lo que tenemos que ver Es que si ya elegimos El instrumento Ser instrumento De Dios O del bien Porque mucha gente Pues no cree A mí también me dicen Tú eres cristiana Pues no Yo no tengo religión Eso que Eso me queda Es que sí Hemos sido Bueno Tú por tu lado Yo por el mía Pero hemos sido A diferentes lugares Católica Mormones Testigos Cristianos Este Evangélicos Digo La verdad La verdad La verdad Yo le doy gracias A todos ellos Que me han invitado Y que me permiten Conocer también De cosas que yo Desconocía completamente No tengo esa religión Como tal Como dice Einstein La energía existe en todo Y él comprobó La fuerza de la energía Y un día le preguntan a él Si él creía en Dios Y él dice Este no No creo No creo en Dios Creo en la ausencia de Dios O sea que No creo en Dios Es una creencia Si me entiendes La gente que no cree en él Es la ausencia de él No es que no exista él Es como decir ¿Crees en la oscuridad? Pues es la ausencia de luz Solamente Claro Claro Entonces así Es la energía La energía Del pensamiento Va generando Una energía Que va siendo Como una bola De energía Que va creciendo Que va creciendo Y luego Y luego tú te preguntas ¿Por qué me pasó esto? Bueno Ahí te manejaste En esta energía ¿Sí? Lo decía la madre Teresa también De Calcuta Que yo es una mujer Que admiré mucho Decía Mira Te van a criticar Porque das Hazlo de todos modos Te van a criticar Porque tienes Hazlo de todos modos Te van a criticar Porque dicen Que te sientes mucho Hazlo de todos modos O sea Hay que hacer Porque venimos a hacer No venimos a que los demás Nos enjuicien Lo que los demás Vean hacia afuera De nosotros Ese es su problema No es problema nuestro Nosotros venimos A fluir Nosotros venimos A aprender Venimos a ser parte De la fuente Y en la fuente ¿Sabes? Separan los animalitos A tomar agua La fuente es vida Ahí están Los alimentos Ahí está todo Tú Pégate a tu fuente Y es porque esa fuente Tú eres parte de ella Si sacan una gota De esa fuente Ya está incompleta Somos parte maravillosa De esa fuente Y me encanta Déjame preguntarle A nuestro señor productor Cuánto tiempo me falta Todavía Porque Quiero que me acompañes Mi querida Lulú Para mandar un mensaje E invitarlos Por favor También Estoy Dando algunos coachings En lo que es Mercado 247 Pero además ¿Sabes qué? Que es un restaurante Que tiene una variedad Que tiene 12 locales 12 Completamente Está en Atizapán De Zaragoza Está Sobre la Ruiz Cortines Casi está Enfrente del Costco Un saludo a los amigos Del Costco Y también está Casi en contra esquina Como de Liverpool A Tizapán En Plaza Liverpool A Tizapán Entonces está También saludos ¿Por qué no? A los compañeros De Liverpool Que les mandamos Saludos y besos Bueno Pues vayan a Mercado 247 Hay desde Comida China Hay tacos Hay Bueno ¿Qué les puedo decir? Las famosas salchichas alemanas Con un toque mexicano Que Ay bueno Yo que te digo De comida ¿Qué les puedo decir? Ya ahorita voy a hablar Eso de coherencia Y este Congruencia Coherencia Que también es algo Bien importante Y es por ello Que tú estás aquí Por eso Mi querida Lourdes Yo soy una mujer Sumamente juiciosa Para aquellas personas Que de verdad Tengan este Contacto conmigo Y que me digan Ay no seas juiciosa Pues ya se chingaban Porque soy juiciosa Es algo que Me caracteriza Por no Ponerle filtro A veces A lo que yo pienso Sé Que tengo Hay personas Que me han dicho Cuida lo que dices Cuida las palabras En las que las dices Etcétera Sin embargo Quiero decirles Que todo a nivel Regio O sea Toda la parte Del norte Hablamos con Muchísimas palabras De esta con madre Y lo he dicho Muchas veces Esta chingón Esta Etcétera Todo eso tiene Una connotación Poderosa Y Que aquí me apoyes En esta parte Y bueno Y si no lo es Que también me lo hagas saber Por supuesto Para eso estás Por coherente Y por congruente Justamente Decir Cuando alguien Pendejea Realmente O sea Está en la pendeja Existe Esa palabra Y existe Realmente Deja de pendejear Mi hijo Porque Los ángeles Así se los hacen llegar A través de mí Que soy canalizadora Y que lo que hago Es decírtelo A nivel de Como yo Fui educada En una parte Completamente Norteña Y los norteños Hablan así A de golpe Y madrazo Tengo dos minutos Para despedir el programa Por favor Bueno Bueno la fuerza Del pensamiento Y tiene Su Su Repercusión En la fuerza De la palabra Una persona Con palabras fuertes No necesariamente Es mala vibra Quiero decir Las malas palabras Son aquellas Que son dichas Para ofender Una Una picardía Es otra cosa Tiene que No tiene que ver Nada Con una Mala palabra Un ejemplo Si tú tienes una mascota Le dices Ven acá Hijo de la chingada Perro desgraciado Y el perro Viene feliz Moviendo la cola ¿Sí? Ella me acaba de ver Yo creo Cuando le habla A mi rufo Y ahí viene El Otro El mismo perrito Le digo Ven acá Dulce Amoroso Hermoso perro Ven acá O sea No es Las palabras Es la intención De las palabras Hay que cuidar Nuestros pensamientos Sí Porque son muy valiosos Cuando tú ya sabes El valor De un pensamiento Cuidas Hasta el último detalle De tu pensamiento No quiere decir Que no los tengamos Cuando vienen Esos pensamientos Así ¿Qué tiene que hacer uno? Cancelo Me olvido De ese pensamiento Y Sustituyo La próxima Vamos a hablar De la mecánica mental Para sustituir Pensamientos positivos Por negativos Pero cómo se utiliza Esa sustitución No crean que nada más Es así de chila Mestas ¿No? Entonces Yo quiero decirte Que no existen Malas palabras Existen Malas intenciones Una picardía Es una cosa Que se te da La simpatía A mí me encanta Contar chistes colorados Y los disfruto No tiene que ver eso Con las malas palabras Muchas gracias Mi querida Lulú No sabes cómo te quiero Y te quiero un chingo Muchas gracias Y de verdad Gracias por tu aprendizaje Por tu tiempo Por tu manifestación divina En este programa De verdad Muchísimas gracias Gracias a ti Que me permites entrar A tu espacio A ese momento A este Tu presente Darles las gracias A Mercado247 Que nos está Patrocinando Este momento Y bueno Vamos a pedirles Que nos sigan patrocinando Un chingo Yo soy Aki Hacía En que la luz te envuelva Hoy y siempre Namasté Cadena Internacional Presentó